Imagínate un mundo donde titanes colosales destruyen ciudades mientras se enfrentan en épicas batallas. Bienvenidos a MonsterVerse, un universo cinematográfico que despierta a la bestia en la pantalla grande. En este asombroso cosmos, monstruos legendarios como Godzilla y Kong rugen con una ferocidad que desafía la lógica, sumergiéndonos en un caos destructivo de proporciones míticas. Hola, fans de Te distraigo un poco, hoy nos sumergiremos en el universo colosal de los monstruos en MonsterVerse. Te lo contamos todo, desde los rugidos de Godzilla hasta los enfrentamientos titánicos. Este vídeo es tu pase vip a la epopeya de criaturas gigantes. Pero antes de sumergirnos, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Estás a punto de embarcarte en una aventura que te dejará sin aliento, el MonsterVerse. Este fascinante universo se teje con hilos épicos que conectan historias, revelando un mosaico gigantesco de mitología moderna. No es solo sobre monstruos que rugen, es sobre el choque de fuerzas incontrolables, una danza majestuosa entre lo titánico y lo humano. El MonsterVerse es una sinfonía de destrucción y redención, donde las criaturas colosales son testigos y protagonistas de una narrativa que trasciende la simple monstruosidad. Aquí, los monstruos no son simples bestias, son iconos de poder, símbolos de un equilibrio frágil entre la humanidad y la naturaleza desatada. Este fenómeno cinematográfico nos transporta a un reino donde el tamaño importa y la supervivencia vende de un hilo gigante. El MonsterVerse redefine la epopeya monstruosa con cada entrega, llevándonos a un viaje visceral de proporciones monumentales. No surgió de la nada, tiene raíces que se hunden en el pasado, evolucionando a partir de la rica historia de los monstruos en la cultura popular. Desde los clásicos de kaiju japonés hasta las leyendas occidentales de bestias colosales, el MonsterVerse toma inspiración de lo más grande y lo más temible. Cada película es un capítulo en la epopeya, una nueva dimensión que expande los límites de la imaginación y redefine lo que significa ser testigo de la furia titánica. En este fascinante recorrido por el MonsterVerse nos sumergimos en un mundo donde lo impensable es la norma, donde los monstruos no son solo bestias, sino arquitectos de un destino compartido. Desde los orígenes míticos hasta las batallas contemporáneas, cada película es una pieza del rompecabezas, un paso más en una danza cósmica que redefine la narrativa monstruosa. Personajes En el MonsterVerse, titanes singulares danzan en una narrativa épica de poderes y rivalidades. King Chidora, titán alienígena, emerge como el alfa tras desatar una llamada que reclama el respeto de todos los monstruos. King Kong, alfa rival, encuentra su lugar en la tierra hueca después de un enfrentamiento con Godzilla. Muto Prime, formidable y letal, desafía al rey de los monstruos en una danza de destinos entrelazados. Kamazot, el murciélago gigante, despierta en Skull Island buscando el título de alfa. Tiamat, figura mitológica, desafía a Godzilla en una lucha acuática, revelándose como una mirada formidable. Y finalmente, Godzilla, el rey de los monstruos, se basa como el alfa supremo tras destronar a King Chidora, marcando su dominio sobre dos titanes. En este universo colosal, cada titán teje una historia única, forjando un equilibrio entre destrucción y grandeza. Series Recientemente, dos gigantes del streaming se unieron a esta supremacía monstruosa, con un par de series que han unido generaciones y que fueron muy esperadas. La primera de ellas es Isla Calavera, una serie animada de Netflix que se estrenó el 22 de julio de 2023 y contó con 8 episodios, creada por Brian Duffield, que nos sumerge en una aventura de fantasía, cuando un grupo de exploradores naufraga en las aguas del Pacífico Sur, solo para encontrar refugio en la misteriosa Isla Calavera. Este paraíso aparente pronto se revela como el lugar más peligroso de la Tierra, habilitado por temibles criaturas, entre ellas el mítico y gigantesco King Kong. A medida que los valientes exploradores se adaptan al entorno salvaje, descubren un ecosistema único lleno de desafíos y misterios. La isla es hogar de criaturas fascinantes y aterradoras, pero ninguna tan imponente como Kong, el simio gigante que gobierna con majestuosidad y temor. Enfrentándose a peligros inimaginables, los protagonistas deberán desentrañar los secretos de la Isla Calavera y encontrar una forma de sobrevivir en este reino de fantasía. Apple TV también se une a este universo y el 17 de noviembre de 2023 estrenó Monarch, el legado de los monstruos que emerge como una epopeya televisiva que lleva al Monsterverse a nuevas alturas, creada por Chris Black y desarrollada en colaboración con Bat Fraction. La narrativa se centra en la organización Monarch, explorando su intrincado pasado y su lucha por la supervivencia en un mundo transformado por monstruos gigantes. El elenco estelar, encabezado por Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai y otros talentos notables, infunde vida a una historia que abarca medio siglo. La trama se desarrolla tiempo después de la batalla que enfrentó a Godzilla contra los titanes y sigue a dos hermanos, interpretados por Wyatt Russell y Kiersey Clemons, mientras desentrañan los secretos de su familia y se sumergen en el mundo oculto de los monstruos. A través de las décadas, la serie revela una conexión profunda entre la familia y Monarch, explorando los eventos épicos que han repercutido en sus vidas y la amenaza eminente que enfrenta la organización. Con Chris Black como showrunner, Monarch, el legado de los monstruos, promete ser una montaña rusa de emociones con giros inesperados y revelaciones que cambiarán el juego en este emocionante capítulo del Monsterverse. Películas En el inicio del renacer de Godzilla, Gareth Edwards toma las riendas de este reboot en 2014, ofreciéndonos una visión épica de los orígenes del monstruo japonés. Dirigida con maestría, la película nos sumerge en una narrativa intrigante liderada por Bryan Cranston, quien interpreta a Joe Brody, un científico que desvela un inminente desastre natural. Fue un reparto estelar incluyendo a Aaron Taylor Johnson y Elizabeth Olsen. La película no solo es un festín visual de destrucción y criaturas colosales, sino también una reflexión sobre los peligros del progreso científico descontrolado. Esta colaboración entre Legendary Pictures y Warner Bros. Pictures nos trae una experiencia cinematográfica monumental, estableciendo las bases para el Monsterverse. Continuamos nuestra odisea en el Monsterverse con Kong, la Isla Calavera, estrenada en 2017 bajo la dirección de Jordan Buck Roberts. Esta emocionante película nos transporta a una isla misteriosa del Pacífico, oculta en los mapas convencionales. A medida que un grupo diverso de exploradores y soldados se aventura en esta tierra olvidada, descubren la majestuosidad y peligros que alberga, con Tom Hiddleston, Bray Larson y Samuel L. Jackson liderando el elenco. La película desentraña los secretos de la isla calavera y presenta al mítico King Kong en una historia de acción y aventura inigualable. Luego, en Godzilla King of the Monsters, dirigida por Michael Dougherty y estrenada en 2019, nos enfrentamos a un despliegue de superespecies ancestrales, la agencia Monarch, encabezada por un elenco estelar que incluye a Kyle Chandler, Vera Farmiga y Millie Bobby Brown, se ve envuelta en una lucha titánica. Godzilla, Mozora, Rodan y el temible King Jidora se alzan desatando el caos y cuestionando la supervivencia humana. Con una trama épica y un espectáculo visual asombroso, la película nos sumerge más profundamente en el vasto y peligroso universo de los titanes. En el épico enfrentamiento de titanes que desató un nuevo capítulo en el Monsterverse, Godzilla vs. Kong se erige como un espectáculo cinematográfico sin igual. Estrenada internacionalmente el 24 de marzo de 2021, la película nos sumerge en un mundo donde la coexistencia con los titanes se ve amenazada por el reinado de terror de Godzilla. Ante esta amenaza, la humanidad recurre a la legendaria figura de King Kong, desatando una colosal batalla que decidirá el destino del mundo. Con un elenco estelar encabezado por Alexander Skargard, Millie Bobby Brown y Rebecca Hall, la película explora la conexión entre la humanidad y estos monstruos colosales en una lucha por la supervivencia. La saga continúa con Godzilla y Kong, el nuevo imperio, dirigida por Adam Wingard y programada para estrenarse el 12 de abril de 2024. Esta esperada secuela promete una experiencia aún más colosal y emocionante. Tras el último enfrentamiento, Kong y Godzilla se enfrentan a una amenaza desconocida que desafía su propia existencia y pone en peligro la humanidad. Con un elenco encabezado por Dan Stevens, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry, la película explorará los orígenes y misterios de estos monstruos, así como su conexión inquebrantable con la humanidad. El destino del mundo pelne de un hilo mientras se desentrañan los secretos de la isla Calavera y se revela la verdadera amenaza que acecha en la oscuridad. Y así concluye nuestro viaje por el Monsterverse. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido fascinante y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!